Yo le dije, entonces, pues como llegué ahí, como a las dos y media, usted dijo que antes de las tres, ah, dije, entonces ya le dije la... Ni modo, así es la vida, pobrecita. ¡Sí, vámonos a la que siente! ¡Oh, wow! Yo no... ¡Vaya va a estar bien! Ustedes me tienen resentida a mí porque no me llevaron a la primera creciente. Mire, vos te hiciste la enferma y no quisiste ir. Acuérdese bien. Sí, fue el día que habíamos grabado series y que vos te hiciste la enferma y te fuiste a dormir. Pero andaba bien enferma, como venía el diablo ahora. ¡Sí, era yo! Era un día martes. Sí, era un día martes. No, pero era un día martes. Sí, una vez que vienen cuando... ¿Ahora es martes? ¿Ahora es martes? ¿Y no se acuerda que... ¿No se acuerda que no es ahí, lo pasé en la casa? No, no, jueves, jueves 24 horas. Jueves 24 horas, a ver qué día. Pues sí, vaya. Y ahora mire, si usted... Usted sabe cómo era esta poza, ¿verdad? Usted sabe cómo era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vierna, ah, pues viernes 24 horas. Padre, mire, usted sabe cómo era esta poza, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estaba? Ahora si baja, me dice si mira una diferencia. Bajamos. ¿Deja a mí? Sí, bajamos. Bajamos. Bajó la creciente. Ya fui a ver. Pero hay que quitar las espinas, yo no sé por qué las han puesto ahí las espinas. Yo ya fui a ver y ya... O bajamos allá. Bajamos allá, pues. De paso, pasemos viendo que está... Ahí que vaya de redundancia. Miren, miren, esas ramas no tendrían que estar ahí porque ahí nos subimos a veces cuando la subida de aquí está bien fea. Espéreme, que esa la pusieron en el día. De paso, vamos a pasar viendo que está haciendo la Gladys. De paso, vamos a pasar viendo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando, Sirena? Pues aquí estamos, este... ¿Cómo le dicen? ¡Rayando el sol! ¡Se vino armando! Nada, aquí como le quitaron los huevos para... No, le quitaron los huevos, estaba acapado, hija. Ah, ok. No, pero no tenía huevos, sí estaba acapado. No, tenía la cosa. Ah, lo que estaba malo, quizás. ¿Lo que estaba malo? Ajá, le habían salido. Pero esta es toda la carne, mira. Sí, es que estaba pequeño, me imagino. Yo no lo vi, pero... Pero, suficiente. Antes, cuando era Navidad, había una vecina que siempre mataba peligüeyes. Hola, tía Yane. Y yo siempre mataba peligüeyes, pa. Ajá. Y yo siempre deseaba probar la carne esa, que se sentirá, decía yo, así va. Solo con el deseo se quedaba. Nosotros... ¿Cuándo era pobre, va? ¿Cuándo era pobre, va? Soy pobre todavía. Y yo solo mataba con pavo, y yo decía, que se sentirá probar eso. Y mira, ahora solo peligüeyes andamos comiendo. Y hasta empachado ya. Y hasta empachado. Ya, y cuando dice, vamos a matar peligüeyes. Ajá, y no hay otra cosa, dice. ¿Qué? No. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Qué veces? Dijeron que estaba más buena la carne de peligüey que la diabetes. Sí, es que es rica. Es rica, pero como que... Como que a la vez, la chuquillita que se le siente a veces, la grasa, no sé qué, pero... ¿Quién? ¿Este ves? Ah, cuchi, aquí está, pues, cuchi. No, ahí buscándolo por todos lados. Cuchi, cuchi, aquí está usted, pues, cuchi, cuchi. Claro, hermano, aquí estamos a ponerlo. Es un trabajador de verde. Se parece el que lo trae la yuca. Sí, yo pensé que él era... Y cuando lo vi ahora, yo ya, ha venido otra vez, pues, a Mario. Sí, pero ese es trabajador también, fíjate. ¿Cómo se llama? Ruso. Ruso, porque los caballos los más tienen bien bañaditos, bien peinaditos, bien bonitos. Es que lo cuida como que fueran bebés. Ah, eso hubiera puesto desde el principio. A Franklin. Imagínate que... Y también mata peligüey. Ah, tú las trenzas bien bonitas, ¿lea? Sí. ¿Y eso qué? Las primas se arriman. No puede, no cualquiera. No la encuentran. ¿Cuál vena? Las venas. Las venas de qué? Mire, ve, ve. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está preparando este? Teníamos años y años que no veníamos a este río, a esta poza, a este lugar. ¿Por qué? Y estamos preparando una rica sopa de gallina. ¿Y esa gallina, pues? ¿Con bastante verdura? ¿Esta gallina, pues? No, este yo le huele. Ah, ok. Yo pensaba que chupera. Dicen que están preparando una sopa de gallina con bastante verdura y agua para que alcance. Y de eso le vamos a dar a la Nayeli. ¿Cómo? Lo normal, pues, las tacañetas. No, 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 no. No, neta, pero hoy como en carne, esto le voy a echar una sopa a la Nayeli. ¿Se puede? Si se cuece. No, ahorita, ahorita, ¿qué le voy a asar? No, a qué no. Asada de barca. Mira, ya está hirviendo eso. ¿Va a recoger? Ay, seguramente. ¿Qué tal? ¿Y esta peluchuga que ve que está ahí? Toma la camisa. Fíjate que en el mal momento me fui a poner a arreglar las uñas de los que yo para la serie. Obvio. ¿Sabes por qué? Porque vamos a jugar al fútbol. ¿Y tú sabes que yo soy una muchacha demasiado que juega al fútbol? Fútbol, ¿verdad? Qué rica esa gana. Gallinas na india, sirena. Sí, pura gallina. ¡Hueela! ¿Y no me lleva el trabajo eso porque al Karen Rata eso le gusta? A eso le gusta porque él no puede comer ni carne. Ah, yo. Mira, Don Yoni. Ah, buena mañana como a las 6 de la mañana. Un... Un desparpaje. ¿Qué es esa gallina? Ajá. Desparpaje gallina que... ¡Taco, taco, taco! Ah, y según el tacoacín andaba ahí. Ajá, según. Y la gladia, veo yo que carreriando por todo el gallina. ¿Cuántas gallinas sabe que eres la bolsa? Ocho. Ocho gallinas. ¿Cómo corrías? ¿Lo parías solito? ¿Cómo corrías? ¿Cómo corrías? Sí, corría pura, loca. A robar a las casas porque como ayer hubo vela, toda la gente se había ido para ahí. Dijo, ahora es mi día y se puede robar las gallinas. Ah, pero para la goma le di, él me la fue a agarrar. Mirá, vos que estás de goma, así como estás la sopa, así te la puedes echar allá, mirá. Perfecto. Ahorita le haces agua a la boda. Ah, sí. No, ve que buscando el palo de limón ando yo que... Pero mirá, a ver, Diablo, ustedes los bolos, para pregunta, para voz de bolo. Ajá. ¿Por qué supuestamente cuando andan así de resaca prefieren agua helada? Dicen que toman un montón de agua helada, agua helada, agua helada. Pero la sopa caliente le gusta. A saber. No, la verdad que no sé. Yo creo que para sudar la goma, fíjense. Para eso es. Porque siente un gran juegazo. Por dentro. A todos los enfermos. Pero también pide la sopa de huevo. Por ejemplo, a veces hay días que toma así como sea y se pone helada y a veces pide que le hagan sopa. No, porque imagínense una calentura o una fiebre así y toma una sopa. Adiós. Cree que acaban. Pero no solo la polos toman agua helada. Sí, porque la mona estaba enferma que el día le ayudando a llevar una sopa y como que se la reanimó. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué es bueno? De magi con madura. Ah, es que sí, es bueno eso. Esa es con tortillas. 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 Esa es caliente. Esa es caliente. Ah, este sí sabe. No, porque es mi papá cuando hable de antes. ¿Qué poquita experiencia tiene con el papá? ¿Va, chugas? ¿Me viste cuando ven ahí abajo? Ah, ya, vamos para abajo. ¿Es que para ir a aflarar las cosas? Ah, me viste bastante gente. Mira, montonazo gente. Ya vi la diferencia. ¿Vamos a mi amigo? ¿Vamos a mi amigo? Yo tampoco. ¿Ya la vio? Vamos a meterlo al río, pues. Vamos a ver la guita. Vamos abajo, al menos. A ver, yo le tengo, le quiero enseñar ahí. Es que veo como que rastro. Esa es bonita, anda hablando. Ve que si sirven las charlas de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cuál charla, camarada? Vamos a ver ahí. Encima gracias. No, porque no fue así. Otra que no agradece. No lo acepto. Yo te agradezco. En el video que mandó usted antero o ayer. Ahí se vio la diferencia. Ahí yo vi la diferencia. Baje, baje, baje. Ahí porque viene con zapatos para acá. Ahí sí sabe que viene con zapatos. Sí viene. Para acá, dije yo. No, para allá. ¿Y qué tiene? No tiene nada. Venir a maltratar los zapatos nuevecitos de cara sucia de 5 dólares. A ver, 95, camarada. No, estos no son de cara sucia. Esos son de los caros. De 95 dólares. Es de el mega, ¿eh? Mira, yo ando bien inquieta. ¿Inquieta o quieta? Inquieta con esto. Ahí hubiera puesto una bendita, hija. No venda, sino que es para acá por los mosquitos que andan aquí. Dale, dale, dale. ¿Tienes ganas, pa? Dale. Ay, diablo. Diablo, baje. Ay, baje. Andá, pa, mal. Por salvarla, el diablo, por salvarla. Ay, si tú caes, yo caigo le digo. Yo sabía que alguien tenía que caer porque cree que estaba buso yo acá. si la quiere la va a tirar al agua de un solo si la quiere si la quiere y la mala va a tirar al agua y un solo ya ves que te dije que si seguía insistiendo algún día le ibas a conseguir si la quiere si la quiere le va a tirar al agua o se va a tirar con todo y ella corre con impulso ay qué lindo el amor ahora la va a salvarme ahora la va a salvarme ahora la va a salvar dice dice el diablo dice dice el diablo bien romántico yo la meto y la saco al fin al fin logró lo que tanto había querido luchar y luchar y hasta ahora y también pochito pura playa camarada arenita y bien plancito ahí bien pero ahí está pachito de ahí para allá está más hondo es que está bien orinal tu papá está refresquecita es que está presentada que bajaron no fue chiche tampoco nadie porque ya sabía lo que venía es que me da miedo caerme a ver que más cae así como bajo las neyeli y el diablo no es que no estoy diciendo nada yo lo más digo que así te metas es cierto vaya a ver cuando la bicha ha dicho miedo si a ella le lavan la ropa no cayó el marica mira con las grandes patas como que son así de simio como van a caer yo pensé que va a decir no se preocupa por las paredes nunca le das la tarda lo que agarraron la cancha sí steve más ay feliz cumpleaños feliz cumpleaños no te regañó chicle que lo hizo así y y es que vive así está enamorada pobrecita de cada calle otra vez ya 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 es imposible mire le creyera que dijera las mujeres son así no que dijera uno de mujeres exacto entonces usted no está haciendo quedar mal sí pero usted tiene que hablar por nosotros usted tiene que ser nuestro vocero así como cuando vienen chava nueva usted la representante ahora también tiene que ser representante allá abajo en choco otra vez